Por poco yo me entrego a ti, amiga tía, yo estoy cerca de amarte Por poco yo te robo un beso y hoy te confieso que casi me entrego Casi despiro, casi despiro, casi despiro Tan cerquitita que casi siento mil cosquillitas Casi despiro, casi despiro, casi despiro Cuanto me gustas, yo casi quiero, casi preguntas Que si yo siento amor por ti, casi despiro Si te juegas, soy un robot con los Pairo, conmigo El nene del ritmo y amar Que suave Quieres que ampallen a tu, a tu pareja Vamos con esto Por poco yo te robo un beso y hoy te confieso que casi me entrego Casi despiro, tu dulce aliento Casi te miro, tan cerquitita que casi siento mil cosquillas Dentro de mi, me están convirtiendo por un sueño Y el sueño Quiero ganar un Ferrari Y llegan a ganar Tres parejas en la pista de baile Casi despiro, casi despiro Casi despiro, casi despiro Y en la gente que están cortando Y en las cámaras, a Freddy Vamos los más suaves Vámonos más suaves Vámonos más suaves Pero mandalo a caminar Media hora, una cuadra Pero mandalo a compañera Concha a su madre Y si camina Casi te hago mía Y te confieso Yo te confieso Casi me entrego Casi respiro Tu dulce aliento Casi te miro Que casi siento Mil cosquillitas Dentro, muy dentro Casi te digo ¿Quieres comprar terreno? Casi te digo Casi preguntas Que si yo siento Por ti Si quieres conseguir El trago de 3 soles Casi me entrego Casi te digo Casi te miro ¿Quieres saber Dónde está el menú De 3 soles? Vamos, producciones Dentro, muy dentro Casi te digo Donaciones de órganos y vasos Vamos, producciones Donaciones de sangre Para que puedan sobrevivir Vamos, producciones Vamos, producciones Vamos, producciones Vamos, producciones